Continuamos acá desde la Filbo 2022, en este momento tenemos una gran invitada, su nombre es Patricia Lara Salive, escritora, periodista, le damos la bienvenida aquí a la UD Estéreo y vamos a hablar un poco del conversatorio Narrativas de la Paz, cuéntenos de qué trata este conversatorio, cuáles son las temáticas que se hablan a él y cuál es la importancia para Colombia de desarrollar este tipo de conversatorios. Bueno, muchas gracias por la invitación, este fue un conversatorio organizado por la JEP y el título que le pusieron a la promoción fue el de si es más fácil contar la guerra que contar la paz, participó la magistrada de la JEP y expresidenta de la JEP, Patricia Linares, y yo como periodista, que te faltó decir que soy fundadora también de la revista Cambio, la cual recomiendo mucho a los oyentes y espero se suscriban. El conversatorio, digamos, fue inspirado por la inquietud que tiene la JEP y que me imagino que tiene mucha gente, de por qué siempre se cuenta, son las noticias negativas, ¿no? Y por qué se le hace mucho más énfasis a la guerra cuando ha habido tantos hechos importantes de paz en el país. Sobre eso versó, la magistrada dijo que tenían que hacer un esfuerzo los magistrados para emitir sus decisiones en un lenguaje mucho más asequible para la gente. Yo le expliqué lo que pensamos los periodistas que somos o nos sentimos contra poder, que las noticias son lo disruptivo, lo que es distinto, lo que irrumpe y, digamos, rompe la cotidianidad y en ese sentido, pues lo negativo es mucho más fácil de contar. Además, en la guerra abundan las historias dramáticas de contenido humano y eso atrae al público, de manera pues que es todo un desafío. Pero también quiero traer a cuento una frase del biólogo chileno, Maturana, que dice que vivimos en el mundo que construimos con nuestras conversaciones. Entonces, en la medida en que nuestras conversaciones, creo yo y comparto la posición de Maturana, sean nefastas, dramáticas y todo sea terrible, posible, pues vamos a acabar construyendo un mundo nefasto, dramático y terrible. ¿Por qué el decir de que es más fácil narrar la guerra que la paz? Pues porque en La Paz, si se ha consolidado, no pasa nada raro. Charlando con Daniel Coronel en la noche sobre el tema, él me decía, supongamos que se estrella un avión de Avianca en la mañana y hay un accidente y se mueren todos. Pero igualmente hay 100 vuelos que han salido y han llegado sin ningún contratiempo al sitio. ¿Por qué uno se pone a hablar del que se estrelló en lugar de hablar de los 99 que llegaron sin contratiempo? Pues porque lo que es noticia es lo otro. Entonces, igual pasa con la guerra y con la paz. Es decir, uno va a esos países de Europa, Suiza, bueno, en general. Ahora Francia está muy revuelto, pero Suiza es un buen ejemplo. Allá no pasa nada. Entonces, las noticias positivas, pues sí, son más abundantes, pero no sé qué tanto las lean. ¿Por qué realizar este tipo de conversatorios y cuál es la importancia para que una persona, no sólo que esté vinculada hacia el periodismo, no sólo que esté vinculada hacia la guerra o hacia todos estos aspectos, sino una persona del común pueda participar y pueda asistir a un conversatorio que si bien es cierto, la paz nos implica a todo el mundo, pero que el hecho de que puedan asistir, ¿cuál es esa importancia? Pues yo creo que los nutre y los hace crecer. Ahora, conversando hace años con Carlos Lemoine, el presidente del Centro Nacional de Consultoría, el encuestador, me decía, es que lo que cuentan los medios de información no tiene nada que ver con las historias de la gente o con la vida cotidiana de la gente. Ha habido un descenso de la credibilidad en los medios, de acuerdo con encuestas que se han publicado en el último tiempo, Inbamer, etcétera. Yo no sé si ese descenso tenga que ver con que la gente encuentra que todo lo que se publica es negativo y que no tiene que ver con su vida, habría que mirar. Desde todos estos años de vida periodística dedicada a hablar sobre el conflicto, las narrativas, cómo se aporta desde su perspectiva periodística a todo este tema, ¿cómo cree que ha cambiado con el nuevo periodismo? Porque ahorita usted lo estaba mencionando, lamentablemente estas noticias son las que más se ven, la guerra pasa algo y es lo que más se ve, pero ¿cuáles han sido esos cambios? ¿Cómo ha trascendido el periodismo de su época al actual? Pues yo creo que la irrupción de las redes sociales y del Twitter y en Instagram y todo esto ha vuelto mucho más superficial lo que se narra y la información que le llega a la gente. Antes la posibilidad de leer un buen reportaje pues existía, ya el reportaje prácticamente se acabó, es muy difícil encontrar un buen reportaje escrito como aquellos que escribía Germán Castro Caicedo o Germán Santa María o Alberto Salcedo Ramos, ya los medios no tienen espacio para eso. Y lo que importan son los clics y los twitters y lo que se puede decir en 300 o 400 caracteres, entonces ahí no hay forma de profundizar nada. Ahora, al mismo tiempo eso tiene o ha tenido una ventaja, que es que ha democratizado absolutamente la posibilidad de participar en el debate público. Entonces cualquier persona puede mandar un Twitter, poner una posición personal, etcétera, pero también ha vuelto todo mucho más superficial y lo que es muy peligroso pues las fake news abundan y la gente cree en eso. En cuanto, ya que está mencionando el tema de las fake news, que últimamente pues lamentablemente lo podríamos decir como periodistas también, que ha tenido un auge impresionante, entonces y que al mismo tiempo se están publicando enseguida en las redes sociales, que ya también usted lo venía mencionando. ¿Cómo usted cree que se podría mitigar ese tipo de fake news y que sea un poco más que la noticia, o sea, se vayan a la fuente, que sea más certera? Pues haciendo una campaña para que la gente se nutra de información proveída por medios respetables. Sería muy importante. ¿Este conversatorio ya pasó? Ya pasó. ¿Se tiene pensado hacer un segundo conversatorio con esta misma temática, o de pronto llegar un poco más al fondo acerca de estas narrativas? No, yo no sé si haya más conversatorios. Yo esta tarde tengo un conversatorio a las cuatro y media, los invito, con el senador Ariel Ávila a propósito de la salida de su libro El mapa criminal de Colombia y van a participar nada menos que el general Naranjo y el ministro de Justicia. Yo voy a ser moderadora, de manera que no sé qué más vaya a haber sobre el tema que estamos tratando. Bueno, Patricia, muchísimas gracias por estar aquí en los micrófonos de la UDA Estéreo y por habernos suministrado esta experiencia y esta invitación a pensar un poco más en estas narrativas y pensar en la paz y la importancia del periodismo para nuestro país. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Gracias. ¿Listo? Gracias. 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 Gracias.